Grupo de Oro Presenta Elementos de la Policía Federal sostuvieron una persecución por varias calles de la tenencia de Jicalán en el municipio de Uruapan, esto de una camioneta donde viajaban al menos cuatro presuntos delincuentes. Ahí hubo intercambio de disparos de arma de fuego y al parecer uno de ellos resultó lesionado, pero lograron huir luego de impactarse contra cuatro vehículos. Los hechos tuvieron lugar a eso de las 5 de la tarde de este lunes, cuando los federales realizaban un recorrido de vigilancia y seguridad en dicha tenencia, cuando se percataron de la actitud sospechosa de una camioneta Honda tipo RAV4 color negro y placas de circulación del Distrito Federal. En dicha unidad viajaron al menos cuatro personas y al hacer caso omiso a las indicaciones de detenerse, empezó una persecución por varias de las angostas calles, hasta que se impactó de costado con un taxi y luego por alcance contra varias unidades. Dentro de la camioneta Honda se localizaron tres rifles AR-15, así como unos 250 cartuchos, cargadores, chalecos, antibalas y todo ello fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Con imágenes e información de Lamberto Hernández, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.